Hace 12 años, hace muchos logros y retos atrás, Barranquilla era una ciudad detenida en el tiempo. Nos dejaba el mundo rezagado. Nos quedábamos del tren del progreso, que alguna vez había sido el nuestro. Y habíamos perdido el derecho de soñar, la capacidad de creer en nosotros, la convicción de sentirnos capaces. Hoy, después de durísimas batallas, a pesar de las trampas que tendieron innumerables enemigos de la ciudad, esos fantasmas del pasado que se negaban a liberarla de sus tentáculos, hemos encontrado el camino y hemos comenzado a recorrerlo con seguridad y optimismo. Ahora tenemos el presente en nuestras manos y con ellas construimos, a diario, un futuro mejor. Ahora hemos recuperado el orgullo por nuestra ciudad, por nosotros mismos. Con Alejandro Char, pusimos la casa en orden e iniciamos una travesía de renovación, de creación y de cambio. ¿Y ahora qué? Gracias a ese descomunal impulso que nos da su liderazgo, su alegría, su inagotable capacidad de trabajo, podemos pedir más para esta barranquilla imparable. No nos vamos a detener, no vamos a retosar al borde del camino, dormidos en los laureles ganados. Por el contrario, queremos más y mejores logros, siempre más y mejor en esta barranquilla imparable. Podemos pedir más y mejor porque tras 12 años de duras batallas, hemos aprendido mucho, hemos asimilado los golpes y las lecciones, hemos descifrado las claves de nuestro éxito para repetirlo, prolongarlo, hacerlo más grande. Nada ni nadie puede tener el tren de progreso que salió de la estación hace 12 años y que cada día avanza más firme y más veloz. Sí se pudo y sí se puede. Este tren camina toda máquina hacia el progreso, hacia la equidad, la inclusión, el desarrollo, las oportunidades para todos. Vamos a seguir construyendo una ciudad donde se vale soñar. No importa dónde naciste o cómo te llamas, tienes derecho a la salud, a la educación, a la seguridad, a las calles pavimentadas y sin arroyos, al malecón del río que es de todos, a los parques, a los árboles, al transporte público digno y decente, a las expresiones culturales, a la práctica de los deportes. No importa dónde naciste o cómo te llamas, tienes derecho a un pedazo de la inmensa felicidad que compartimos en esta ciudad. Acompáñenme, vengan conmigo en este tren indetenible para reafirmar hoy y siempre que Barranquilla es nuestra y ya nunca más será de quienes la maltrataron, la vejaron, la postraron. Acompáñenme para dejar en claro hoy y siempre que Barranquilla se adueñó de su futuro, de su identidad, de su pertenencia a este terruño, ceñida de agua y madurado al suelo. Si nos mantenemos unidos, si conservamos firme la convicción y la mirada en el futuro, Barranquilla es y seguirá siendo imparable.